Paso 4. Suding Meisterizer de Celaviv con posbióticos. Transforma esa piel apagada y seca con los efectos refrescantes de Suding Meisterizer. Después del suero, aplica Suding Meisterizer con un suave masaje en rostro y cuello. Su delicada consistencia de gel crema con tecnología a base de posbióticos ayuda a reequilibrar las pieles visiblemente estresadas. Úsalo por la mañana o por la noche y después aplica Bearer Balm con posbióticos para dar hidratación extra.